Llegando al final del programa, Miguel, muy trascendente que el doctor Ángel Delgado haya señalado lo que pensamos muchos, la importancia que tiene esta mención expresa a sacar adelante como compromiso del Poder Ejecutivo, no solamente un compromiso empresarial, el proyecto Tía María en Arequipa. Y que además esto pues abra las expectativas para que los otros proyectos que están en la cola esperando, que son bastantes, no de la dimensión, algunos de Tía María también puedan tomar un rumbo definido. Así es, César. Y bueno, también lo he indicado por Pablo Bryan, que preocupa un poco sobre el tema de la MAPE. Él no tiene mucha confianza en lo que pueda contener este proyecto de ley. Incluso indica que podría haber un tema de ampliación del reinfo, un cambio de nombre, que nos traería pues seguir en lo mismo, en la poca formalización minera de los mineros informales. Es verdad que cualquier cosa puede pasar, pero confiemos en el buen criterio, en por lo menos la sanidad mental de nuestros congresistas, a efectos de que no introduzcan contrabando, que MAPS lo que van a lograr es perforar todo el sistema económico también nacional con presencia de mayor informalidad, al margen de quienes quieran presentarlo como si fuera una solución, una vía de escape contra los excesos regulatorios, al mismo tiempo hace un daño tremendo al desarrollo de nuestro país. En nombre es César Campos, junto con Miguel Zavala estuvimos en la conducción de Rumbo Minero, pero usted no se mueva porque ya viene Perú Construye para hablar de construcción e infraestructura. Se parte del evento minero del año, Expomina Perú 2024. Se enorgullece de ser parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la APEC. Por ello, presentamos el Foro de Ministros de Minería de las Economías de Asia Pacífico, que se realizará dentro de Expomina 2024, del 11 al 13 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima, Perú. Únete a líderes y expertos para explorar los desafíos y oportunidades de la industria minera del Perú hacia el mundo. La inclusión de la Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC, en Expomina 2024, representa un hito en los eventos mineros mundiales y una oportunidad única para potenciar la colaboración y el intercambio de conocimientos en el sector minero a nivel internacional. Este importante foro reunirá destacados líderes y expertos del ámbito de la minería para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la región de Asia Pacífico. Expomina 2024 será un evento imperdible para proveedores y empresas mineras. Los invitamos a participar en nuestra gran feria. Haz negocios con el sector minero, conviértete en auspiciador, o separa tu stand y participa en Expomina Perú 2024. Más información de la feria comercial más importante de minería en www.expominaperu.com Invierta bien, invierta con los líderes.